¡Hola! Bienvenidos a la receta de Toñi. Hoy vamos a hacer salchichas de pollo con hojadre al horno. Salchichas de pollo de la marca Montalbolo, que son muy buenas. Hay que primero refreírla en la sartén y luego, cuando esté fría o templada, la enrollaremos en la masa de aljadre y la hornearemos. Ahora vamos a refreírla. Echamos un poquito de aceite en la sartén. La salchicha la he pinchado todas, un poquito, para que no se explote. Normalmente a este tipo de salchicha no le ocurre eso, pero por si acaso, más vale curar sin sal. La pinchamos y ahora la vamos a refreír en la sartén. Bueno, vamos a empezar a refreírla. Gracias. Solo vamos a refreírla para que coja un poco de color, porque después, el tiempo que esté con el hojado en el horno, se terminarán. La sartén. Cuando termine de refreírla, os enseñaré cómo queda. Bueno, ya tengo la salchicha doradita. Ahora la voy a dejar aquí, para que se tiemple, para que no me queme a la hora de manipularla y enrollarla con el hojado. Luego, os enseñaré cómo se enrolla. Bueno, ya están las salchichas frías o a temperatura ambiente para poder morderse. Entonces, voy a coger y vamos a hacer los rollitos. Y voy a coger y voy a coger las salchichas. Como son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete salchichas, vamos a cortar siete tiras. Voy a intentarlo hacer, a ver si sale bien. Con un corto aparta, si siete sería, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Así que lo puedo hacer, así que lo puedo hacer un poquito más grande. Así que lo puedo hacer, así que lo puedo hacer. Así. Uno, dos, tres, cuatro. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Bien, ahora cogemos unas salchichas y empezamos de esquina a enrollarla. Y lo voy a ir colocando en la bandera. Una bandeja de mundo. Y lo voy a ir colocando en la bandeja de mundo. Bueno. Y ya. Gracias. Y así voy a ir haciendo con todas. Ahora cuando termine os la presento en la bandeja. Bueno, ya tengo todas las 8 salchichas, no, perdona, 7, 7, 7 salchichas enrolladas en su masa de hojadre. Ahora lo que voy a hacer es que hay quien lo pinta con huevo batido, yo lo voy a pintar con un poco de sirope de agave, porque le da un poco de dulzón. Solo un poquito así por encima. El sirope de agave es muy parecido a la miel, es más líquida. Y para los que no quieren tomar miel o mucha azúcar, pues yo, por ejemplo, le he hecho sirope de agave a muchas cosas. Batido, yogures. Ahora lo voy a meter en el horno, que ya lo he calentado a 200 grados durante 15 o 18 minutos, lo he tiempo de preparar esto y voy a hornearlo durante 15 o 20 minutos. Lo miraré de forma de que cuando esté doradito, pues entonces está preparado, pues está acá la salchicha y ya están hechas. Solamente tiene que el hojadre subir un poquito y dorarse. Ahora os lo enseño cuando salga del horno. Bueno, al final lo he tenido 20 minutos en el horno a 180. Y ya veis cómo ha quedado de doradito. No lo voy a coger porque está todavía muy blando. Y lo voy a pasar a una rejilla para que se enfríe. Como podéis ver, queda muy bien. Ya está en la rejilla para que se enfríe, ya que el hojadre se toma mejor templado a temperatura ambiente para que no queme tanto y se desborone. Y ya pues se toma o dos por persona, en lo normal, o uno depende de cómo yo, que como menos. Lo podéis presentar así, en una fuente. Y luego os lo voy a presentar en la fuente que le voy a ponerlo en la mesa con mayonesa, por si alguien quiere mojarlo en mayonesa. Bueno, así es como queda emplatado. Más o menos dos o tres por persona. Depende del hambre que tenga uno. Así que espero que os guste, me sigáis, le deis el visto bueno a la receta, se suscribáis a la campanita si queréis recibir más recetas mías y dejadme algún comentario si os puedo ayudar en algo. Venga, gracias. La receta de Toño.